Venezuela lo pide Vota este 20 de mayo por el cambio Por la transformación de Venezuela Vota Henry Falcón ¿Quién viene aquí? Ahí viene Henry Falcón Ahí viene ¿Qué es lo que está sonando? Ahí viene Henry Falcón Ahí viene ¿Quién viene aquí? Ahí viene ¿Quién viene allá? Ahí viene Henry Falcón Ahí viene Condi New Calyxon Ahí viene Y que salta, que salta y brinca Cabrita, Cabrita y salta Y que salta, que salta y brinca Cabrita, Cabrita y salta Y el cambio si viene Cabrita, Cabrita y salta Y que salta, que salta y brinca Cabrita, Cabrita y salta